¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video, aquí en el especial de Navidad. ¿Te das más un recuento de fotos de lo que fue el evento que realicé la semana pasada en mi grupo? Pero si no estás unido, aquí te dejo el link abajo en la descripción, el corazón de AdoptMe, así es como se llama mi grupo, que es donde hacemos eventos. Y pues el último evento que hicimos fue el de Navidad, aquí podemos ver unas fotos que fue en mi casa, hubo una cena, una fiesta, lo normal aquí conmigo y con mis suscriptores. Entonces hubo así como un intercambio de regalos, aquí podemos ver que incluso hasta suscriptores se hicieron amigos y todo. O sea, fue un evento muy bonito, muy pacífico, perfecto para estas fechas navideñas. Y pues aquí Mr. Bunny y la Michi Otaku te deseamos una feliz Navidad y esperamos que te las pases muy bien en familia, que cenes lo que más te gusta y que te abrigues muy bien. Y si vas a lanzar cohetes, pues lanza todos los que quieras, pero ten mucho cuidado, claro. Pero bueno, te deseo una feliz Navidad y espero que te la pases muy bien esta noche con tu familia, con tus amigos, con tu novia o con quien tú quieras. Ya sea con tu mascota, incluso hasta con tu pet aquí en Adopt Me. Pero bueno, te deseo una feliz Navidad y muchas gracias por suscribirte a mi canal, darle like a este video y espero verte en el siguiente año. También cabe destacar que ya hemos llegado a los 3.000 suscriptores. Bueno, de hecho ya los sobrepasamos muy rápido y creo que ya tenemos 3.150 suscriptores al momento de haber grabado este video. Así que bueno, parece que 2020 va a ser un buen año para el canal si seguimos así. Claro pues, si ustedes me apoyan, yo les voy a seguir trayendo contenido así de bonito y todo. Como videos en Bloxburg, en Murder Mystery, en Jailbreak, entre otros juegos. No quisiera darles más spoilers, quisiera que fuera sorpresa, pero estoy seguro de que va a ser contenido de su agrado y sé que les va a encantar. Espero traerles como siguiente video el especial de los 3.000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes que fueron los que me han ayudado a llegar hasta aquí. De verdad, muchas gracias. Y lo que menos puedo hacer por ustedes es traerles un video donde conteste las preguntas que ustedes me dejen en Facebook o en YouTube. Así es, va a ser un preguntas y respuestas, así que espéralo aquí en el canal. Quiero desearles una feliz navidad en especial a mi mamá, que es la que me apoyó todo este año. A mi hermano, a mi papá, a mi novia, a la que yo amo con todo mi corazón. A mis amigos, tanto a los de la universidad, a mis amigas de universidad, de Facebook. Y a ustedes, los suscriptores, que son los que me han apoyado todo este tiempo en el canal. Se los debo a ustedes y espero que me permitan seguir llegando a sus hogares, trayéndoles estos videos hermosos. Y espero que sean de su agrado. De parte de Mr. Bunny y la Michotaku, te deseamos una feliz navidad. Y ambos esperamos que te la pases muy bien en familia. También estás invitado a mi grupo de Facebook, El Corazón de Adopt Me, donde hacemos los mejores trades, eventos y mucho más. Seguirme en mi canal de Twitch, donde subo gameplays de otros juegos, aparte de Roblox. Darle like y seguir mi página de Facebook, donde subo contenido muy interesante y futuro contenido que voy a estar subiendo al canal. Y por último, pero no menos importante. Seguirme en mi perfil de Roblox, para que puedas unirte al servidor donde yo esté. Ya sea en juegos como Adopt Me, Bloxburg, trabaja en una pizzería, entre otros juegos. Para que si me puedas saludar, incluso tomarte fotos conmigo. No olvides que yo siempre saludo a mis suscriptores y siempre me encanta jugar con ellos. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!